Hola amigos, yo soy Elaine King, soy Certified Financial Planner y en este canal te voy a compartir tips y estrategias para que puedas hacer mejores decisiones financieras y puedas ahorrarte tiempo y dinero. ¿Y quién soy yo para darte esta información? Yo he trabajado con más de 1.200 familias como directora y vicepresidente de varias instituciones financieras y he escrito más de 8 libros sobre educación financiera porque me encanta compartir y me encanta mejorar el proceso. Entonces, ¿qué estás esperando? Mejora tú tus finanzas con mi experiencia y con todas las historias que te voy a contar. Suscríbete a este canal para que te lleguen todas las semanas nuevos videos. Yo soy Elaine King, Certified Financial Planner. Suscríbete por aquí. ¿Qué estás esperando?